Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de una nueva nave que vamos a disfrutar dentro de poco en el verso junto con una nueva mecánica así que no nos adentremos y vamos a ponernos manos a la obra la mantis de la constructora rci será una nueva nave que tendremos en el verso y saldrá lista para ser disfrutada al igual que ha pasado por ejemplo con la valquiria o el balista esta nave será para un solo tripulante y va a tener un armamento liviano ya sea en cuanto a sus armas principales quizás se especula sean de tamaño 2 de tamaño 3 como máximo y también en cuanto a sus misiles el rol principal de esta nave será la de forzar a otras a salir del salto cuántico esto lo logra con un generador interno que poseerá el cual tendrá dos efectos por un lado tendremos lo que podríamos llamar una amortiguación cuántica que tendrá un alcance de unos dos kilómetros con esto lograremos que luego de forzar a una nave a cortarle su salto y está encontrándose en dicho rango hablamos de dos kilómetros como dijimos no puede asaltar a velocidad cuántica pero no sólo podremos aplicarlo a dichas naves sino también a naves que se encuentren en el rango que mencionamos anteriormente el otro efecto que causará la mantis será el poder lograr capturar a otras naves durante su salto cuántico lo que hará aquí la mantis será generar una carga similar a lo que sería un pulso electromagnético lógicamente más potente y diferente pero similar en cuanto a tiempo de carga y el mismo podría llegar a alcanzar a naves que se encuentren a unos 20 kilómetros de distancia a las cuales sacará de dicha velocidad cuántica muchos como quien les habla esperaban que la mantis se encuentre a la venta esta semana e incluso el viernes pasado pero grata fue la sorpresa al ver el rol que poseía dicha nave y que la salida de la misma además vendría con su mecánica ya activa para ser utilizada en el próximo parche hablamos del 3.7 claro que desde mi opinión y la de muchos también esta será una nave troll por excelencia pero ojo que esa trolleada puede no ser tan positiva como se espera dado que si bien podemos sacar una caterpillar llena de agrisium que saltaba hacia hurston para vender su cargamento también podremos atrapar una hammerhead quizás o porque no una flota más grande de amigos o una organización que se encontrasen realizando saltos conjuntos y aunque quizás no sabemos bien el poder que tendrá una sola mantis podríamos especular que se necesitaría más de una quizás para sacar de salto a naves del tamaño de una 890 jam una kraken o similares entonces si bien es cierto que dicha mecánica es atrayente para aquellos jugadores que les guste el trolleo o porque no simplemente el rol de ser un buen pirata habrá que tener cuidado porque no siempre se sabrá lo que está llegando desde el otro lado para buscar algo más específico bastante tiempo atrás nos habían hablado acerca de lo que querían para este tipo de mecánica o actividad y nos habían explicado que querían que la gente no pueda realizar saltos en medio de un combate desde si buscaban que para realizar dicha tarea primero debamos alejarnos lo suficiente para luego si poder entrar en lo que sería la velocidad cuántica además también nos habían dicho que luego de que nos corten en el medio de un salto cuántico no podríamos pasar de manera inmediata a tope de velocidad dado que nuestros motores primero deberían enfriarse lo suficiente para luego si volver a realizar un salto esto al día de hoy no sucede dado que hemos experimentado varias interdicciones a manos de la seguridad de la ue o la seguridad de turno dependiendo la jurisdicción en que te encuentres y no sólo que nuestro motor podemos llevarlo a tope sino que de esta manera los evadimos sin que nos caiga multa alguna y es algo que hago a menudo luego también comentaron que lógicamente seremos vulnerables por unos momentos en esta interdicción y deberemos batallar para dejar atrás a nuestro interdictor para así poder luego realizar el salto cuántico que nos aleje de esta zona en su momento los desarrolladores esperaban que esto sea popular entre los jugadores y npc piratas dado que con esta mecánica podrían sacar de velocidad cuántica a diferentes cargueros con una apreciada carga con la cual hacer un día provechoso de trabajo según comentaron también se habían topado con un problema y era que al sacar a alguien de su salto bueno este caería de inmediato en la cercanía de su interdictor por lo que sí o sí deberíamos trabarnos en combate con él sin siquiera la posibilidad de crear una beacon de asistencia de combate ni tampoco tener tiempo a que lleguen otros jugadores para poder asistirnos o de llegar y de hacerlo bueno cuando llegaran ya estaríamos saqueados reventados y muertos así que para esto tenían pensada otra solución y fue de que aquella nave que es sacada de su salto cuántico quedase a unos 15 kilómetros de distancia de aquellos que nos han hecho interdicción y de esta manera tener tiempo de al menos poder llamar a algún refuerzo la utilización de esta mecánica está bastante mal observada por la sociedad en general y sobre todo por la ley por lo que tan pronto como activemos uno de estos dispositivos nos vamos a convertir en un objetivo para la seguridad de la ue y para cualquier jugador que quiera ganarse unos buenos créditos eliminando a estos interdictores respecto al costo de la mantis bueno se especuló con que costaría alrededor de 300 dólares y aquí dejaré mi punto de vista personal con el cual puedes o no estar de acuerdo creo que su rol es muy específico y sumado a su nula capacidad de carga en principio para ser usada como transporte o su poco armamento si la quisiéramos utilizar en misiones de combate o como rol secundario o incluso un armamento que permita defendernos de manera correcta si lo que sacamos del quantum no es lo que esperábamos bueno creo que el valor es algo elevado además porque no suponer que habrá otras naves que ejerzan el mismo rol pero con mayor tamaño y magnitud para no precisar de varias mantis para poder sacar una 890 jam de su salto por ejemplo creo que un valor que le caería correcto podría rondar entre los 180 a 240 dólares porque además no es una nave de gran tamaño dado que si observamos sus medidas veremos que es similar a un vanguard por ejemplo quizás sean todas especulaciones que saldrán a la luz cuando sea puesta a la venta esta nueva novedosa y necesaria rsi mantis y alguien vía mensaje me dijo escucharme tec porque no hablas de la taurus bueno claro que no me no quiero nombrar la redimer bueno lo hice y aún seguimos a la espera de tenerlas bajo nuestro control es misterioso lo que sucede con la constellation taurus programada originalmente para el parche 3.2 junto con la constellation phoenix con la terrapin con el vanguard harbinger con el vanguard sentinel y con la reclaimer a las cuales en este próximo parche o sea el 3.7 tendremos a todas ellas a excepción de la mismísima taurus quizás se les haya traspapelado como las mecánicas de salvage y reparación que estaban programadas también para el parche 3.2 pero siguiendo con el tema de la taurus y habiendo escuchado versiones de todo tipo y color acerca de la desgraciada hermana de la aquila phoenix y andrómeda seguiré fiel a mi convicción acerca de que si si bien es cierto que debe financiarse y todos lo sabemos para que este proyecto siga adelante también debe darse cuenta que hubo bakers que compraron su concepto en algún momento y con el correr del tiempo sólo encuentran retrasos rumores de terceros nuevos conceptos en estado volable o flight ready pero nada oficial de parte de sig explicando el porqué de los retrasos al menos y en este caso con la constellation taurus que por si no escuchaste o estabas viendo el resumen de tu tarjeta para saber si tu saldo alcanza para adquirir una mantis bueno la taurus se encontraba programada para el parche 3.2 la falta de comunicación de sig a veces exaspera hasta a los caballeros blancos de star citizen e incluso esta falta de comunicación se vio también relacionada con la mantis dado que cuando nos tuvieron varios días mostrándonos una nave de a pedacitos si a nosotros los bakers la comunidad que financia este gran proyecto en lugar de enterarnos acerca de la información de la mantis en el mismo sitio de rci o en spectrum lugar que solemos concurrir a diario al menos en mi caso nos enteramos mediante sitios externos esto también trajo un poco de bronca en una parte de la comunidad y era algo lógico y razonable lo cierto es que aunque la ambiente padece vaivenes de tranquilidad y agitación la mantis se muestra próxima a salir al igual que su mecánica y el parche 3.7 y ustedes citizens que piensan de todo esto les gusta la mantis su mecánica piensan que será una nave ideal para el troleo cuál es el valor que piensan debería tener creen que habrá una nave más grandes que ella con esta misma mecánica son poseedores de una taurus creen que si debió comunicar la mantis primero a la comunidad en lugar de a un sitio externo bueno son todas preguntas que me gustaría vayan dejando su opinión aquí debajo en los comentarios que como saben siempre son muy bienvenidos así que citizens hasta aquí llegamos como siempre les digo si llegaron hasta aquí muchas gracias recuerden que si no están suscriptos los invitamos a suscribirse si les ha gustado servido o informado el vídeo pueden dejarnos un like no lo vamos a cobrar y nos vamos no sin antes decirles citizens buena vida para todos y si salen al verso vuelen seguros adiós